Fue algo más por obligación que otra cosa porque evidentemente en el camerino a nivel de fútbol entre jugadores siempre tienden a tomar mate al principio me chocaba un poco el sabor más cuando te lo tomas amargo como los uruguayos acá tienden un poco más a tomar con azúcar pero de a poco me fui acostumbrando al sabor y de verdad que me gustó y me gustó el hecho también de que no tienes que tener ningún tipo de excusa social como para juntarte sino que bueno, vamos a tomar un mate y ahí aprovecha y usarlas y a nivel futbolístico te sirve mucho también porque crees un grupo y por lo menos en el caso que he tenido tantos equipos ha sido una ayuda a la hora de adaptarnos sobre todo a los efectos del equipo Sí, totalmente es que siempre uno termina viendo una parte humana del futbolista, del compañero y creo que con el mate es una excusa perfecta como para adentrarse en el grupo y de a poco ir creando liderazgo mi posición lo exige y más mi estatus como jugadora de selección también me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa es muy diferente desde que arranca la mañana el desayuno acá es solamente 30 minutos y los argentinos por ahí se toman un café negro o un café con leche en la mañana y una medialuna o una factura y ya están listos nosotros no, nosotros es un desayuno cargadísimo que tiene un montón de proteínas tiene un montón de carbohidratos con las arepas y estamos acostumbrados a eso tenemos más una cierta influencia norteamericana en ese sentido claro está que la forma de ser argentino el argentino es una persona de carácter mucho más fuerte que nosotros capaz cuando tú no lo conoces de entrada piensas que es una persona pesada y no es así sino que su vida o su crianza fue así y nosotros nos tenemos que acostumbrar a ello porque estamos viviendo a otro país que no es el nuestro claro está que bueno estas cosas cuando vas a ciertos países te van sumando y vas generando una persona diferente también a nivel de cultura creo que todo este tipo de experiencias yo tengo en Argentina en todos los países me han sumado a mí para hacer un descarbondo diferente los domingos han pasado a mí ¿te gusta? no me gusta me gusta por eso te dije siempre me gusta la cultura argentina me identifico mucho me identifico mucho el tema del asado más que todo con el club todos los jueves siempre tenemos durante la semana tenemos un asado y bueno que eso también permite como el mate hacer camerino y hacer grupo cantando sueño con claveles de pasión con claveles de pasión para hornar las rubias crines al potro de mi amador yo nací en esta ribera del arauca vibrador soy hermano de la espuma de las gasas, de las rosas y del sol